Intro Assalamualaikum mis niñas hermosas ¿Cómo estamos el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien El día de hoy les traigo una sorpresa enorme Me tocó disfrutar, ver y compartir lo que es una celebración de Navidad Para personas cristianas aquí en Pakistán ¿Pueden creerlo? Es algo en exclusiva Porque no se ve mucho muy séquito En el hospital donde trabaja mi esposo, en el Sashet Hospital Hay una parte de una comunidad que son cristianos Y que prácticamente pues ellos tienen sus celebraciones de Navidad aparte Entonces hoy me tocó disfrutar y ver esa parte en donde todos están Pues disfrutando, están cortando de su pastelito Hay un árbol de Navidad, tienen decoraciones de Navidad Hay una imagen del nacimiento del niño Dios en el Pesebre O sea es algo bien padre Pero lo que más me gusta de todo esto Es el respeto que le tiene la gente hacia ellos Porque finalmente es en un país de dos religiones totalmente diferentes En un país muy marcado o finalmente musulmán En donde prácticamente están respetando Si toman video y filman ellos como musulmanes Así como de wow que raro, que extraño que estén celebrando la Navidad Porque recordemos que los musulmanes no celebran la Navidad No se celebra la Natividad Entonces es padre que también lo demuestren Y que se vea el respeto que se tienen Ante las dos religiones Estando en el mismo país Sin entrar en ningún tipo de conflicto Como se pueden dar cuenta hay niños pequeños La señora que está de blanco Ella es jefa de enfermeras De ahí del hospital de urgencias Y hay unos doctores Que son directores y coordinadores Los ubico porque pues como mi esposo trabaja ahí Pues si los he visto Y hasta a veces me los he topado platicando con mi esposo Entonces pues así está la cosa El arbolito lo mandaron traer Me imagino que de China Porque es donde se compran las cosas de allá Este decoraron muy bonito Se me hizo muy bonito la decoración Ya no pude pasar del otro lado Porque había, este Estaba como cerradito Entonces ya no pude pasar del otro lado Pero bueno aquí la gente se estaba organizando Y todo el rollo Y todos esperan pues esa parte bonita ¿No? La mayor parte son hombres Porque recordemos que La mayor parte de las personas Que trabajan en los servicios públicos Son hombres Hay una parte Una mínima porcentaje Que trabajan mujeres Pero sin embargo También están presentes Y bueno Es algo en exclusiva Porque no se ve Esto cada año No es algo que se vea tan común Y pues aquí está Ahí está la decoración Mis niñas Les dejo el video Está cortito Pero espero que lo disfruten Espero que lo vean Ahí está el árbol La decoración Así celebran ellos La Navidad La gente La gente Cristiana Aquí en Pakistán En un país Totalmente Musulman ¡A la Jafis! Mis niñas hermosas ¡Las quiero!